Una madre cabeza de hogar pide ayuda laboral para así poder sacar adelante a su familia. Cordial saludo, mi nombre es Hillary Mora Suárez, tengo 27 años de edad, nacida y criada en el corregimiento de Casacará. Mis padres, un adulto mayor, Cristo Antonio Morabonet, y mi madre, Maritza Suárez, mujer con discapacidad. Tengo tres hijos, soy madre cabeza de hogar. Durante el transcurso de mi vida me he dedicado a sacar a mis hijos adelante, a ayudar a mis padres vendiendo minutos. Me he dedicado al trabajo informal, en el cual por medio de eso he adquirido el sustento para mi familia. Actualmente estamos en una condición bastante precaria en mi casa. Somos una familia de escasos recursos y hago esta petición una vez más tocando las puertas en esta prestigiosa empresa llamada Drummond Limitada. Es por este motivo que me acerco al doctor Linares, presidente de Drummond de Colombia, al doctor Alfredo Araujo, representante de Drummond en el Cesar, al doctor Ricardo Urbina, vicepresidente de Drummond, y también al doctor Luis Cabello, jefe de Recursos Humanos, para que sean ustedes, pues que me ayuden de todo corazón, me brinden una oportunidad para poder sacar a mi familia adelante, para poder mejorar mis condiciones y las condiciones económicas y la calidad de vida de mis hijos y de mis padres. Es por esto que hoy humanamente me acerco a ustedes. La empresa multinacional, ya que en el departamento del Cesar, ha sido muy importante, ha ayudado a muchos jóvenes a cambiar su calidad de vida, en tanto oportunidades laborales como también en becas de estudio, y asimismo en regalías para ayuda y mejora de centros hospitalarios en el departamento del Cesar, el cual resalto mucho y me daría mucho honor pertenecer a ella, debido a que es una empresa que, de que es una multinacional, a su vez tiene una calidad humana para ayudar a las personas, para ayudar al más necesitado también, aquel que tiene ganas y quiere trabajar. Yo tomé un curso de licencia de conducción, el cual me otorgaron la licencia de cuarta, y también, debido a mi interés de poder entrar y trabajar, hice un simulador complementario en camión minero. Para reunir la plata no fue fácil, toda mi familia pues aportó a ese granito de arena, al ver el interés que tengo pues de salir adelante, me ha colaborado en este proceso. Amaneces mucho antes que el sol, y conviertes la tierra en frutos, y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes, y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.